Entonces queremos advertir que no se va a realizar esta interpelación debido a que los propios diputados de oposición han solicitado suspensión lamentando esta actitud que nos parece poco seria, poco coherente de plantear interpelaciones y posteriormente desdecirse de lo mismo. La Asamblea Legislativa Plurinacional tenía previsto interpelar este sábado al ministro de Gobierno, Carlos Romero, con un pliego de 28 preguntas elaboradas por diputados de Unida Demócrata por las denuncias de corrupción en la Academia Nacional de Policías, ANAPOL y otros temas inherentes a las funciones de la policía boliviana. Sin embargo, los nueve parlamentarios solicitaron la postergación. Se ha presentado una carta por parte de los interpelantes para solicitar que se suspenda la interpelación al ministro Carlos Romero por no encontrarse presentes todos los interpelantes. Y nosotros creemos que esa solicitud va a ser aceptada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y por el propio ministro de Gobierno. Según la convocatoria lanzada por el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García Linera, la interpelación a Romero empezaría a las 8 de la mañana de este sábado 29 de junio. Sin embargo, la sesión se desarrollará para designar a la comisión legislativa que se quedará a cargo mientras dure el receso parlamentario que iniciará el lunes 1 de julio. Porque ustedes conocen que de acuerdo a la propia constitución política del Estado, se va a elegir una comisión en virtud de que la Asamblea va a ingresar en un receso parlamentario desde el 1 de julio hasta el 15 de julio. Y para tal efecto, para continuar con los trabajos respectivos, se va a elegir una comisión tanto de diputados como de senadores.